Este lunes juraron los senadores que fueron electos por los otros, los mendocinos, el pasado mes de octubre y que van a formar parte ahora de la Cámara Alta de la Legislatura Mendocina a partir del primero de mayo. Se trata de 19 legisladores que renovarán las bancas por los próximos cuatro años. Nueve de ellos pertenecen al Frente Cambia Mendoza. Estamos hablando de Juan Carlos Jalif, Alejandro Diumengio, Cecilia Páez, Gustavo Pintos, Claudia Salas, Diego Costarelli, Laura Contreras, Lucas Quesada y Gladys Ruiz. En tanto, Alejandro Abraham, Adolfo Bermejo, Natalia Vicencio, Andrea Blandini, Samuel Barcudi y Silvina Acamiolo juraron en representación de Somos Mendoza. Mientras que, recordemos, por primera vez están desembarcando en la legislatura tres senadores del Partido Intransigente, Daniel Galdiano, Héctor Bonarrico y Marcelo Romano. En tanto, por el FIT, juró en el día de hoy Lautaro Jiménez. El jueves está previsto, sigan también el protocolo, los nuevos diputados electos. Estoy feliz, contento, orgulloso de estar representando a mi departamento, a mi distrito en la legislatura, con mucha expectativa, con muchas ganas y, sobre todo, sumar a esta Mendoza para ayudar. La oposición tiene que ordenarse, tiene que ser una oposición constructiva, que ayude al gobierno como lo ha venido haciendo hasta el momento y, por supuesto, como también nos toca controlar, bueno, esa tarea habrá que ponerla de manifiesto. Es la primera oportunidad que tengo, que me ha brindado el gobernador Alfredo Cornejo, de venir acá al Poder Legislativo. Así que estoy sumamente motivado, súper contento. Vengo a cumplir una de las principales tareas que tiene un legislador del oficialismo, que es acompañar los proyectos del gobernador Alfredo Cornejo. Los primeros proyectos van a estar referidos a los problemas más urgentes que hay en la educación pública, el problema del reclamo que hay en gran parte de las escuelas y de la comunidad educativa, porque se destinen más presupuesto para educación. Con una alegría grande, pero también una responsabilidad enorme. Estamos viviendo tiempos difíciles. Los usuarios, los consumidores, la están pasando mal. Este invierno va a ser muy duro. Así que, bueno, desde Protectora, con José Luis Ramón, vamos a seguir trabajando para defender el bolsillo de los mendocinos. Nosotros desde nuestra banca vamos a luchar para poder tratar de imponer aquellas herramientas necesarias para poner a Mendoza de pie.